Correcto, y aquí está Patronato, aparece el dueño de casa, aparece el patrón El conjunto que tiene 15 puntos, viene de perder 2 a 0 con San Martín de Tucumán 2 sin ganar Para el conjunto local Y solamente ganó un partido en condición de local En este campeonato de la primera nacional, el equipo de Paraná entre Ríos Encabezado por Arregui, aquí está Temperley Aparece el conjunto visitante, que viene de ganarle 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza Dos victorias seguidas, que lo posicionan ahí cerquita de Agropecuario No, todavía no tocó el silbato del árbitro, escuché Está ansioso el delantero Ahora sí Labran el árbitro, toca la bola, comienza el juego En Paraná, para Patronato y para Temperley El pelotoso largo, buscando a Ancelini No podía el animal López Respondía después, Valdecha Morro Un partido que también se puede seguir a través de Texas por Play Levato Arce, juega Arce, la pide otra vez Levato La soltó, muy bien para Domingo, y está el primero Va Domingo, engancha, refina Domingo Con lo justo, con lo justo Castro Entre Castro y el palo Acaban de salvar a Temperley Pero además Un melocampista Como Domingo, sobre este costado Sin marca Esta es la que hace muy bien Ante la marca del hombre de Temperley El enganche era Alan Pérez Y después al primer palo Por el segundo Aparecía Levato Pero se tiene fe Después de la jugada que hizo Que hizo, bueno, intentó Es lo que hizo definir al primer palo Muy buena la reacción de Castro El amago Ahora sí Va Temperley por arriba Buscando romper la paridad El centro de Reinhard No pudo De Martín Y el remate de afuera Salva Salva Extraordinario Sensacional El 1 Ante el disparo de Baldo Unciel Lo tuvo Temperley Buena respuesta del arquero El que se desprende Del segundo palo Que no tenía marca Era A Regui precisamente Que no logra Y Héctor Sly Juntos Disfrutando de Temperley Avanza Reinhard En el centro Y está El Cuchy ¡Gol! ¡Gol! De Temperley Apareció el pato Apareció Cuchy A los 25 minutos De este primer tiempo Después de una gran jugada De Reinhard Fue hasta el fondo En centro Atrás Cuchy no falló Y ahora Gana el gasolero Gana Temperley En Paraná 1-0 Sí señor Otra vez Aguantando La pelota En Animal López Y hablábamos Minutos atrás De la movilidad Que tiene el mediocampista Central Para llegar hasta el fondo Y debajo Del arco Para empujar Esa pelota El hombre Que se mueve Por derecha Por izquierda Sin posiciones fijas Estamos hablando Del autor del tanto Del pato Cuchy Difícil Le va a pegar Arce El centro de Arce Buscaba Levato ¡Penal! ¡Penal! Para Patronocho Mano del jugador De Temperley No dudó el árbitro Bueno La polémica se instala Entonces En la igrela De frente a la jugada Es como que le impacta Al número 8 De Temperley A ver Ahí aparece por detrás Y sí Es mano Es penal Perfecto por el juez Los cuernitos Frente al televisor Por ahora Gana Temperley 1-0 Va Cobos ¡Cobos! ¡Gol! 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 ¡De Patronato! Cobos de penal Firma Y ahora La historia Está igualada Patronato 1 Temperley 1 Buena ejecución De Cobos Castro Se jugó A lo que Se dice Que es la lógica El zurdo Cruza El remate Bueno Es lo que Clasifica Y el otro La sudamericana Se equivocó Sosa Sosa en la salida Viene Levato Va Levato El centro Y está Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño El remate de Russo Solo con el arquero vencido No lo puede creer Russo El travesaño Salvó a Temperley Se complica Sosa en la salida Y muy buena la recuperación De De Varinaga Fijate vos Como lo supera en velocidad No lo quiere tocar De Martini Vencido ya Varinaga El centro Buscaba Levato Saca Regui Llega González El remate Al Russo Gol 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 Dispatronato Tuvo revancha rápido Russo En 21 minutos Ahora el patrón Lo gana 2 a 1 En Paraná Lo firma Russo Y el viejo Lo estará festejando Seguramente Como dijiste Tuvo revancha Rápidamente A los pocos minutos Buen cabezazo Un rechazo De Cuchi Que no es preciso Perfecto Como él pretende Porque Le queda servida Esa pelota Para Nacho Russo Que Minutos atrás Tuvo una posibilidad Concreta Y aquí Un despeje Que no es certero Que no es definitivo Que no es concreto Por parte Del fondo De Tempor Le permite Después de ese cabezazo Defectuoso Una agresión Por parte de López Si no Ahí sí Ahí lo empujó Muy fuerte Ahí fue muy fuerte Sobre el jugador Roja para López La tiene en la mano Sí Roja para el animal López Guarda Roja para el animal López Por la agresión Sobre González El Chaucha no lo puede creer Con Patronato Ganando 2 a 1 Temperley se queda Con 10 Expulsado Fíjate La pelota hacia atrás Lo ve venir Le colocó Muy inteligente González Exactamente Le puso el cuerpo Para que se lo lleve Por delante Fuerte Expulsado el animal López Y ahora ¿Quién llama el árbitro? Ojo que lo llamó Arregui Se va Arregui Se va Arregui Arregui Está molestado Claro Amarilla Bueno Temperley se queda Con 9 No No Arregui En menos de un minuto Temperley se queda Con 9 El campeonato sigue Arregui Totalmente Desencajado El capitán del gasolero Lo frena Nieto Lo quiere parar Domingo Bueno Pierde dos hombres Importantísimos Temperley Para la próxima fecha Son 4 contra 3 La apertura ahora La domina Russo Miren Nacho La suelta para Domingo Va Domingo La entrega Domingo Valdés Chamorro A ver que hace La entregó para Malin Berni Tapó el arquero Gol Levato Gol 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 De Patronato Apareció el 9 Apareció Levato Para empujarla Después del remate De Malin Berni La respuesta de Castro Y a los 46 minutos De este segundo tiempo Patronato 3 Temperley Temperley 1 Sentencia del partido El centro delantero Ahora con paciencia Mirando el panorama Domingo Este hombre Habilitarlo A Chamorro Fijate vos Como ve que Malin Berni No estaba en posición Adelantada Lo habilita muy bien La pausa correspondiente Por parte de Nico Domingo Cuando arrancó la jugada También por parte De Valdés Chamorro Nada puede acercar Viene para Valdunciel Valdunciel al arco Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño Por Valdunciel El travesaño Salvó al arco De Patronato Cuando el árbitro Marca el final Del encuentro Por la fecha 16 Del campeonato Patronato Le ganó a Temperley Que terminó con 9 3 a 1 La diferencia la consiguió El conjunto local En el segundo tiempo Termina el partido Con este buen remate De Valdunciel Y con la protesta De los jugadores de Temperley